nos compartieron el spinning y bueno ya saben acudan para cuidar la línea con los expertos la atención es personalizada y por supuesto las instalaciones son maravillosas muy buena opción ir a spirit y bueno recuperar la figura que a la mejor perdimos en estos mesecitos no yo lo que perdí mira fue mi peinado estoy más greñudo que el aire de bájale a tu aire de pingüino y otra cosa si ustedes van a hacer ejercicio es muy importante la nutrición adecuada que les parece si vamos a aprender un poquito más sobre cómo comer muy bien para todas las actividades que hacemos en el día te parece princesa por supuesto comienza la semana con la mejor actitud tardes de café te trae los mejores tips de nutrición uno controla la cantidad de sal en tus comidas sustituyela por hierbas aromáticas limón o especias que aporten un toque de sabor a tus platillos número 2 realiza entre 4 y 5 comidas al día de esta forma estarás comiendo menos cantidad de alimentos pero aumentarás la frecuencia de ingestión lo cual mejorará la eficiencia de tu metabolismo y evitará que aparezca el hambre 3 consume un mínimo de 5 raciones de frutas y verduras por día aportan vitaminas minerales agua y fibra 4 cocina siempre con aceite de oliva mejorará tu salud cardiovascular 5 no salgas sin desayunar 15 minutos son más que suficientes de recargarás tu organismo de energía para afrontar el día de la mejor manera 6 no te obsesiones con las calorías que debes consumir cada individuo tiene necesidades propias si la báscula no se mueve es porque estás tomando las que necesitas 7 come pescado azul puedes encontrarlo en el arenque o el atún dos o tres veces a la semana es rico en ácidos grasos omega 3 nutrientes esenciales que tu organismo requiere pero que no genera por sí mismo 8 los lácteos deben estar presentes en nuestra alimentación diaria pues son una excelente fuente de nutrientes proteínas calcio y vitaminas a bb2 y ácido fólico el calcio es un mineral esencial para prevenir la osteoporosis y mantener fuerte la estructura ósea y los dientes por ello los expertos recomiendan la ingesta diaria de entre 2 y 4 raciones de alimentos al día 9 las legumbres alubias lentejas garbanzos lo que sea son una de las primeras fuentes de hidratos de carbono y proteínas de origen vegetal también cuentan con un bajo nivel de grasa lo recomendable es consumir al menos dos o tres raciones por semana número 10 según la organización mundial de la salud las grasas deben cubrir entre 30 y 35 por ciento de nuestras necesidades energéticas diarias sin embargo las grasas saturadas no deben suponer más del 7 por ciento de dicha aportación así que amigos de tardes de café disfruten de una vida más saludable y sigan estos tips